Este programa está destinado a personas de escasos recursos, ¿no? Y aproximadamente nosotros estamos cobrando la cantidad de mil doscientos pesos por testamento. Todavía se están haciendo los números, ¿no? Pero hubo un incremento de veinte por ciento en relación al año pasado. Fíjate, te puedo dar un aproximado como de mil quinientos testamentos durante esta campaña. Sí, ahorita estamos en pláticas con la Secretaría de Gobierno del Estado para hacer las jornadas notariales. Igual apoyar en trámites de regularización en títulos de propiedad. Estamos afinando los detalles y yo creo que en poco tiempo se dará a conocer este programa. Igual va a ser estatal, no no sea nada. Bueno, tú en un testamento dejas a alguna persona como beneficiario, ¿no? Y puedes designar a una persona encargada de hacer cumplir tu voluntad. Entonces, el testamento ayuda para que la persona a quien tú quieras proteger esté totalmente esclarecido y aclarado quién quieres que quede, ¿no? Porque si no haces testamento, la ley supleza falta de voluntad y a lo mejor tus quienes pasan a alguien que realmente no los necesite o quien tú no quieres. Entonces, el testamento es un acto de voluntad donde perfectamente se establece la persona a quien tú quieres proteger el día de mañana cuando tú no estás. Bueno, cuando se quita la propiedad de un bien, existe en el Código Civil algún mecanismo, como en el caso de ingratitud por parte de las personas a quienes uno les dona. Entonces, pues, si esta persona beneficiaria no responde el día de mañana por el donante, pues pueden pedir la nulidad, la inexistencia de esos contratos.